¡Presenta por bien y bienvenidos a un nuevo video! Hay personas que de verdad se pasan de los huesos y le dan hueso tras hueso. Y pues obviamente no olviden como las consecuencias ni la cantidad que le están dando a tu perro. Estas son algunas recomendaciones para huesos parte 1. Por ejemplo, la médula es nutritiva pero también es muy calórica. O sea, eso quiere decir que da mucha grasa. O sea, el 51% de la médula es grasa, por lo que no hay que dárselo a perros o huesos. Trata de darle los huesos a tu perro cuando esté tranquilo y colócalo sobre una toalla siempre en el mismo sitio para evitar manchas indeseables. Porque hay veces que los huesos sacan manchas o sacan grasita y puede que esté comiéndolo en tu cama o así. Y pues obviamente va a dejar la manchota y la grasa y pues obviamente el olor a tu sábana de hueso. O simplemente se lo puedes poner en el piso y ya después pues le trapeas o algo así. Esto es muy importante. Tienes que evitar la presencia de otros perros ya que los perros acentúan los comportamientos de dominación. E incluso practica con tu perro a dárselo y quitárselo para que te respete a ti. Por ejemplo, si tienes cuatro perros y a uno le das el hueso porque se portó bien. Pues solamente los otros perros van a ser como de que dámelo y así, quítate. Y van a pelearse por tenerlo, por pues el dominio, ¿no? Porque son muy territoriales. Y dicen de que no, pues esto yo quiero que sea mío y te lo quito. Pues entonces eso puede causar muchos problemas y peleas. Y pues yo creo que mejor tienes que separarlos y que se coma primero el hueso tu perro. Y después ya mete a los otros perros a la jugada, ¿no? Si no te sientes animado por estos consejos o tu rutina diaria no te lo permite. Recuerda que siempre puedes contar con menús comerciales crudos. Huesos que ya contienen la cantidad adecuada de hueso triturado. Incluido en su formulación. Hay huesos que tienen, por ejemplo, mucho hierro, mucho calcio. Y a tu perro pues ya tiene mucho calcio y si le ponen más calcio es como de que ¡pam! Va a explotar de tanto calcio. Por ejemplo, lo de la médula. Si tiene mucha grasa y se lo das a un perro obeso, obviamente eso va a ocasionar que sea más obeso. Porque si le das grasa a un perro obeso, va a ser más grasa de lo normal. Mejor dale un hueso que no tenga tanta grasa. Que tenga, no sé, más vitaminas, más hierro o algo así. Estas fueron algunas recomendaciones. Si les gustó, obviamente denle like, comentario, suscríbanse. Y nos vemos muy muy pronto. Chao. 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 Chao.